Como hemos podido comprobar en la clase anterior, al contrario de lo que ocurre con los cicládicos, de los cuales solo nos quedan unos escasos vestigios que debemos interpretar sumidos en la más absoluta oscuridad y desorientación, la luz parecía abrirse a comienzos del siglo XX en el caso de los minoicos. Arthur Evans había dedicado una vida entera a intentar descifrar el sentido de sus textos porque la civilización que pobló Creta milenios atrás sí dispuso de una lengua escrita, la primera y más antigua conocida en Europa. No obstante, la tarea de sacar a la luz sus misterios le fue imposible a Evans, teniendo que ser las futuras generaciones de arqueólogos que llegan hasta nuestros días, las que tuvieron que afrontar esta misión, la gloriosa tarea de devolver la voz a los descendientes de Minos. Así, en la Creta minoica protopalacial, entre el año 1900 y el año 1700 antes de nuestra era, apareció el primer tipo de escritura jeroglífica ideográfica relacionada con los famosos sellos de piedra encontrados y tan fervorosamente estudiados por Evans. Este fue el primero de los tres tipos de escritura desarrollado por los cretenses. Vamos a conocer a continuación en detalle la escritura jeroglífica, así como la más famosa de las piezas minoicas en la que ésta puede encontrarse, el llamado disco de Festo o Faistos, por el lugar donde fue encontrado. En el año 1908, una expedición arqueológica italiana, capitaneada por Federico Alberra, comenzó a realizar excavaciones en un palacio real cretense, situado en la parte sur de la isla de Creta, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Festo. Esta ciudad representa uno de los asentamientos más antiguos de Creta, tal como lo demuestran los datos arqueológicos, al igual que las fuentes históricas existentes. El complejo palacial que comenzó a excavar Alberra había sido parcialmente destruido por uno de los terremotos causados por la erupción de un volcán en la isla de Tera, la actual Santorini, que fue, tal como veremos más adelante, la más probable causa de la desaparición de la civilización cretense. El 3 de julio de 1908, durante la exploración de una de las capas de sedimentos, los arqueólogos encontraron un fabuloso ejemplo de una escritura completamente desconocida, inscrita en un pequeño disco de arcilla que bautizaron como disco de Festos, en honor a la ubicación donde fue descubierto. Pero, ¿qué es este extraño objeto que todavía hoy mantiene en jaque a la ciencia moderna? Se trata de una pequeña pieza de barro cocido, de terracota, impreso por ambos lados, lados que los investigadores denominaron lado A y lado B, en un fabuloso alarde de originalidad arqueológica. Bien, este disco mide alrededor de unos 17 centímetros de diámetro y en torno a 1,6 centímetros de ancho. Es bastante pequeño, cabe en una mano, es aproximadamente del tamaño de un CD. Bueno, tal como avanza la tecnología, quizá los más jóvenes que estén viendo este curso ya no sepan exactamente qué es un CD. Así que no viene mal poner un ejemplo. Aquí está esta prehistórica base de información usada por vuestros antepasados a principios del siglo XXI. Un CD. Bien, tal como podéis contemplar, en el disco aparecen a primera vista unos pequeños símbolos dispuestos en espiral. En total hay 45 tipos de símbolos diferentes que representan personas, animales, plantas y diversos objetos. Lo veremos en detalle dentro de un momento. Los símbolos o caracteres que aparecen en el disco forman además grupos normalmente de 2 a 7 caracteres unidos que están separados entre sí por líneas o separadores, como podéis ver aquí, formando secuencias bien definidas llamadas por los investigadores sectores. ¿Cómo hicieron los minoicos este disco? Si nos acercamos un poco más, veremos que se trata de imágenes idénticas, que necesariamente no pudieron ser pintadas a mano o rascadas a mano, sino que fueron impresas con un sello. Antes de hornear, todos los jeroglíficos fueron estampados en la arcilla suave usando sellos de madera, hueso o piedra, y después este pequeño disco se coció. Bien, fijaros, símbolos repetidos, separadores, grupos de símbolos, una especie de renglones... Todo parece indicar que podríamos estar ante un lenguaje. Y precisamente esto fue lo que hizo palpitar el corazón de sus descubridores. La caza de la extraña lengua minoica comenzó enseguida, y los más talentosos filólogos iniciaron el trabajo. Como es bastante evidente, lo primero que vino a la cabeza de los estudiosos fue comparar los jeroglíficos cretenses con el otro ilustre ejemplo de jeroglíficos conocido, la antigua lengua del reino faraónico de Egipto. Los investigadores habían descubierto numerosas coincidencias entre la simbología presente en algunos sellos de Creta y los escarabeos egipcios de la XII dinastía. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que se ven claramente repetidos los mismos modelos. ¿Podía ser el cretense simplemente una adaptación del egipcio? ¿Tendrían los traductores suerte por segunda vez, tal como ocurrió con la piedra roseta? En ese caso, las campañas napoleónicas encontraron una estela en la que el mismo texto aparecía redactado en jeroglífico, hierático y griego-elenístico, clave que permitió descifrar la lengua jeroglífica egipcia. Si el cretense se basaba en el egipcio, la piedra roseta podía valer para descifrar y sacar del olvido una segunda lengua. De acuerdo con la metodología general y según el análisis secuencial, teniendo en cuenta el número máximo de variantes lógicamente posibles, los jeroglíficos del disco de Festos pueden responder o simbolizar tres cosas. O son un concepto o una palabra, o son la grafía de una letra, o finalmente podrían ser la representación de una sílaba. Ello da lugar a diversas posibilidades, incluidas complejísimas versiones mixtas, en las cuales algunos símbolos podrían ser conceptos y otros simples sílabas o palabras. Por otro lado, los científicos tenían que determinar la dirección del texto, cuál es el sentido de la lectura y dónde comienza. Por mucho que se esforzaron, jamás encontró un paralelismo con el jeroglífico egipcio. Este lenguaje cretense no venía de los faraones. El comienzo de los trabajos de investigación se inició con una tarea sencilla, que a cualquiera de nosotros se le podría ocurrir. Ver cada símbolo uno a uno y averiguar qué demonios podía representar. A continuación, nosotros mismos, vamos a ver una de las muchísimas propuestas de traducción que se han planteado. Vamos a trabajar un poco con el disco, porque es bastante divertido e interesante. La teoría que os he escogido es una teoría que sostiene que estaríamos ante un lenguaje de tipo jeroglífico conceptual. Como os digo, es una de las muchísimas teorías, pero es bastante interesante ver, sobre todo, cómo trabajan los expertos a la hora de intentar descifrar estas lenguas. El primer paso consiste, por tanto, en la identificación visual de cada uno de los símbolos y su comparación con representaciones semejantes halladas en forma de arte y escrituras anteriores o contemporáneas a la civilización cretense. El primer signo que os traigo es uno de los más repetidos en el disco y también uno de los más controvertidos actualmente a la hora de establecer su significado. Los primeros investigadores, como Arthur Evans, interpretaron este símbolo como representando una cabeza portando un casco militar, hecho que le llevó a considerar que el texto sería probablemente un himno dedicado a la victoria, en guerra o en alguna batalla. Efectivamente, esa especie de extraña cresta que este personaje tiene en la cabeza se asemeja muchísimo a los tocados o cascos de los pueblos del mar representados en los relieves de los egipcios, como por ejemplo podéis ver a continuación. En este tercer ejemplo vemos el desarrollo de una batalla entre los egipcios que pueden identificarse claramente por sus ropas y peinados característicos y de nuevo estos guerreros del mar, un pueblo que por cierto aún no ha sido identificado y quizá fueran los antepasados de los cretenses, no lo sabemos. Estos guerreros están ataviados con el mismo tipo de casco tocado. En este cuarto ejemplo vemos uno de los desfiles de esclavos tan típicos de los templos egipcios en el cual aparecen de nuevo los guerreros, apresados en este caso, con el mismo tipo de cresta en la cabeza. Asimismo, esta cresta nos recuerda también al penacho de crin de caballo que ostentaban los cascos corintios, típicamente atenienses, como el casco de Atenea o el casco de Aquiles, como podéis ver en estas imágenes. El intenso debate no ha determinado en absoluto un significado definitivo para este jeroglífico, pero en el caso de la teoría que aquí vamos a adoptar momentáneamente, se ha sugerido que seguramente simbolice a un varón joven. Significaría algo así como hombre. El segundo jeroglífico que más se repite en el disco de Festo, hasta un total de 18 veces, ha hecho correr ríos de tinta respecto a su significado, pudiendo dividirse la disputa, la batalla de los expertos, en dos bandos principales. El primero considera que este símbolo representa un casco, es decir, se trataría del casco de un guerrero. No es una teoría descabellada, porque existen numerosas manifestaciones artísticas en las que encontramos cascos con una forma absolutamente idéntica a este símbolo, como por ejemplo los cascos de las estatuas halladas en la isla de Chipre, que podéis ver en estas imágenes. El segundo bando en contra propone una teoría un poco más sensual. Teniendo en cuenta que los jeroglíficos no mantienen la misma orientación a lo largo del disco, sino que aparecen orientados en los cuatro sentidos cardinales, ¿qué tal si, en vez de colocar el símbolo así, lo ponemos así? ¿Os recuerda algo? ¿No? ¿A nada? Bueno, ¿y si os pongo al lado uno de los más famosos frescos de Pilos, el de las mujeres casaderas? Lo estudiaremos dentro de poco. ¿No se os asemeja nada, tampoco? ¿Probamos con la dama de las serpientes? Aquí os tengo también una tercera estatuilla, encontrada y descrita por Evans en su libro sobre el palacio de Minos. Efectivamente, una de las interpretaciones, como resulta más que evidente, sostiene que se trata de un pecho femenino y que, por tanto, podría simbolizar a una mujer. Tampoco esta segunda teoría es muy descabellada. Ya hemos visto en los ídolos cicládicos, como los pechos tenían un protagonismo casi capital en alguno de los estilos. El tercer símbolo que os traigo, el tercer jeroglífico, es el de la maza. Claramente, es una representación que encontramos, por ejemplo, en la cerámica griega. Se trata de una forma muy característica, muy fácil de identificar, que podría simbolizar, por ejemplo, la idea de protección. Aquí no hay mucho debate. En cuarto lugar, tenemos la piel de animal, una indiscutible piel de animal, que ha sido interpretada como equivalente del verbo proporcionar bienes, dar o fabricar. En quinto lugar, tenemos el martillo, que aparece profusamente representado en la estatuaria y en la cerámica griega. Y fijaros, justo aparece con la misma forma que vemos después. Este símbolo ha intentado ser interpretado como expresando el verbo realizar, crear, trabajar, experimentar, habilidad, conocimiento, algo así. Estos son los símbolos más comunes del disco, apareciendo un total de 69 veces. De ahí que su significado sea el más importante de establecer, porque es el que da sentido a toda la redacción. Cabeza de joven o hombre, pecho femenino o mujer, maza o la señal de proteger, la piel de animal, que significaría proveer, y el martillo, que significaría algo así como crear o saber o tener habilidades. También destaca este otro jeroglífico, conocido como el ama de casa. Según los investigadores, se asemeja bastante a las mujeres de los frescos. A mí no me lo parece tanto, pero bueno. Otro jeroglífico interesante es el del niño, que podría simbolizar la infancia, la niñez. En este caso, sí, la posición del niño y el abdomen recuerda mucho a uno de los frescos cretenses, que es el de los niños boxeadores. Un octavo jeroglífico interesante es este. Inicialmente, ha sido identificado como un barco, pero todos los barcos marinos, tal como vimos en la clase anterior, suelen ser representados en esta época con remos. Aquí tenéis varios ejemplos. En el primero aparece la reconstrucción artística de un barco fenicio, en el segundo tenemos un barco egipcio, y en tercer lugar, un barco etrusco. Aquí podemos comprobar, por tanto, la distinción entre la representación de un barco marino, de un barco destinado a navegar el Mediterráneo, y un barco fluvial, que simplemente se dejaría llevar impulsado lentamente por sus velas. En este caso, el símbolo tendría las velas plegadas, y, por tanto, ha sido interpretado quizás simbolizando la idea de distribuir, mover o transportar. Aunque aquí también hay debate, porque, aunque os parezca increíble, otros investigadores lo han identificado no como un barco en absoluto, sino como el símbolo de una zapatilla o sandalia. Y ya veis que tiene cierto sentido, porque se parece bastante al modo en el que son representados este tipo de calzados en el arte cretense, en el arte contemporáneo. Así que veis que el debate en torno al significado de los símbolos del disco de Festo es bastante candente. En último lugar, os traigo este escudo redondo, debido a su importancia también en el disco, que ha sido interpretado simbólicamente como representando la idea de obligación o deber. Así, los investigadores siguen analizando uno a uno los siguientes símbolos, en los cuales encontramos palacitos, gatos, peces o delfines, balomas, testículos, águilas, varios tipos de plantas, flores, abejas, un arco, una azada, un hombre caminando, que significaría algo así como movimiento o acción, un sombrero o gorro frigio, una margarita, una estrella, la cabeza de un hombre con un tatuaje, y una mano o un guante de boxeo. Así, en esta interpretación, un primer intento de traducción sería el siguiente, es decir, con lo que hemos visto, con el intento de dar sentido a los pocos símbolos que hemos visto, vamos a intentar leer algunos de los segmentos, ¿de acuerdo? Así, tomando el segmento 1 de la sección A del disco de Festos, encontraríamos estos cinco símbolos, como podéis ver, el símbolo de hombre, el escudo representando el deber, la maza significando la protección, un hombre llevando a cabo algún tipo de acción, y finalmente, ese triángulo, que no os lo he explicado, pero los investigadores lo han identificado con la noción de propiedad. Así, el texto podría significar algo así como, el hombre está obligado a proteger activamente su propiedad. Este segundo fragmento, en cambio, podría ser traducido como, es deber u obligación del hombre proveer a su mujer de bienes. Ahí está la piel. Tras el análisis completo, esta versión de la traducción del disco de Festos, estableció que se trataría de un código de responsabilidad para el varón, algo así como una especie de conjunto de reglas que todos los hombres jóvenes tenían que conocer y respetar para formar parte de la sociedad minoica. Os he traído aquí la traducción que propone esta teoría de interpretación, pero yo os he dicho, es sólo una teoría. Hay muchísimas otras, por ejemplo, que consideran que el disco de Festo no representa un lenguaje jeroglífico, sino un lenguaje silábico, entonces dan valor silábico a cada uno de los símbolos que aparecen, generando traducciones completamente distintas, vinculando los sonidos con el hitita, el egipcio y otros lenguajes del momento. Pero yo os he querido traer este ejemplo porque ya os digo, hay infinitas, hay muchísimas teorías y resulta bastante coherente lo que acabamos de ver. Vamos a leer el texto, la propuesta de traducción del disco de Festo en las dos caras, según esta teoría que acabamos de analizar, según la cual se trataría de una escritura jeroglífica. Se trata de un texto precioso, no sabemos si es verdadero o no, pero realmente muy inspirador y en él, de alguna forma, se encuentran algunos rasgos del pensamiento filosófico, del pensamiento griego posterior. Así que quizá estemos cerca de la verdad, no lo sé. Nos dice el texto, supuestamente el texto del disco de Festos. El hombre debe concebir a su descendencia con una mujer y proporcionar bienestar a su familia. Parece que al comienzo se habla de la familia. Al hombre se le debe enseñar cómo cultivar las plantas desde la infancia, a plantarlas, transportarlas, comerciar con ellas, coserlas, comerlas, usarlas en casa. Esto es todo lo que debería ser capaz de hacer para poder educar y proteger el conocimiento, la fe y la tradición de su tierra. El hombre debe arar y cultivar la tierra con cuidado y atención para poder proteger la tierra fértil y sembrada, los bienes y productos transportados, y a las mujeres, los hogares y los niños. La idea de protección se repite una y otra vez. El hombre debe educar a los niños para proporcionarles un camino para ser justos en la vida. Esta es una idea típicamente griega. El hombre debe prestar atención y poner interés en la alfarería. Debe saber encender el fuego y traer agua a casa y atender la cocción. Gran parte del negocio comercial, del negocio marítimo, de todos los pueblos del Mediterráneo, fue precisamente la cerámica y alfarería. Los atenienses, los griegos, se hicieron enormemente ricos en parte por sus vasijas tan admiradas y tan deseadas en todo el Mediterráneo. El hombre debe tratar con cuidado a las mujeres embarazadas, a los padres, a las ancianas y a los ancianos. Debe atender a los ancianos y ancianas y protegerlos. El hombre debe cuidar a su gente. El hombre debe crear condiciones para las mujeres embarazadas, los padres, los ancianos y las ancianas. El hombre debe proporcionar la prosperidad del transporte y el comercio. La mujer tiene su propia naturaleza especial. La mujer es la familia. La mujer es hábil en su propia casa. En fin, como siempre, machismo desde los albores de la humanidad. Esta idea de que la mujer es la familia y la casa. ¿Qué le vamos a hacer? El hombre debe procurar el conocimiento, la fe y el honor de su mujer, porque el esposo y la esposa nacen de la mujer. El hombre debe cuidar plenamente la prosperidad de los asuntos marítimos de la nación. Fin de la cara A. Vamos a la cara B. El hombre debe proteger su casa y a sus hijos. Su deber sagrado es estar atento a todas las familias y siempre debe cuidar su bienestar. Todo hombre debe dar comida a los enfermos y a los niños y proveer a su propia familia. Es su deber. El hombre debe proporcionar el entierro a los fallecidos. El hombre debe tener una sola esposa. Esta es la ley más importante de la naturaleza. Por naturaleza, el hombre debe ser sano y fuerte. La salud se pasa a los hijos de la mujer. El hombre debe tratar con amor el conocimiento de las ciencias, ser honesto y sabio. Esta idea que une la salud física, la honestidad, el conocimiento y la sabiduría también es típicamente griega. Me refiero a la Grecia clásica, tal y como aparece, por ejemplo, en los textos de Platón, en la visión de Sócrates o en el propio Aristóteles. Cada hombre proporciona la difusión del conocimiento y del propio oficio entre los pueblos salvajes. El hombre debe seguir estas tradiciones. El hombre debe proporcionar, de acuerdo con los ciclos naturales, la agricultura y los canales para el riego, así como la pesca. El hombre debe seguir estas tradiciones. Repetimos que cada hombre debe proporcionar la difusión del conocimiento y del propio oficio entre los salvajes. El hombre debe seguir estas tradiciones. La expansión civilizatoria de los griegos, también muy típica, sus colonias y su idea de llevar su cultura a otras partes que posteriormente heredarán los romanos. El hombre debe llevar ropa y tratarla con cuidado. La mujer debe ser hábil para hilar la tela de la ropa. Cada hombre debe ser capaz de protegerse y tener conocimiento de las fuerzas de la naturaleza. ¡Qué bonito! Este cierre con la idea de la necesidad de conocer la naturaleza que casi, casi nos lleva a los presocráticos, a los físicos, ¿no? A los primeros filósofos de la naturaleza. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web www.anaminecam.com Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.